Hola, soy José Manuel Aramayo, me hice pinturita y nada, pues soy deportista. Pues todo se resume a cuando era un niño, yo prácticamente nací montado en una bicicleta, cuando tenía un año y ocho meses, mis padres me compraron mi primer bicicleta y bueno, empecé a competir así, carreritas como de barrio, los fines de semana en la avenida y bueno, cuando tenía por ahí cinco años, fui a mi primer campeonato nacional y pues ahí salí campeonato nacional y de ahí no paré, año a año no paré hasta hoy en día. Soñaba yo con estar un día ahí, con estar ahí en la tele o digamos ahora lo que estábamos viviendo, lo que va a ser la doble San Roque Chahuaya, lo que antes se hacía Vuelta a Bolivia, yo escuchaba y veía, escuchaba los nombres de los ciclistas más grandes de Bolivia y o sea, yo quería estar ahí. Nunca me imaginé ya estar entre los mejores, pero yo estaba seguro de que quería estar ahí compitiendo con ellos y bueno, es un sueño que año a año se iba haciendo más fuerte que hoy lo estoy cumpliendo. Pues soy un chico muy dedicado a lo que hace, al ciclismo, muy disciplinado, pero también no soy un robot, soy un joven como todos que le gusta la música, le gusta bailar, tengo pues, no sé, me gusta hacer otros deportes, también voy a jugar fronton a veces con mis amigos y cuando puedo voy a jugar fútbol, pero lo hago como por diversión. Muy grande, la última vez fue impresionante. Ahora cuando fui al Mundial en Escocia, lastimosamente, pues la situación económica en Bolivia es lamentable para un deportista, pero tuve apoyo de mi gente, de mi tierra, de mi familia, que no durmieron, creo, semanas alistando todo lo que fue, una kermés para recaudar los fondos necesarios para que yo pueda asistir al campeonato mundial y bueno, ahí es donde me di cuenta el apoyo que tenía toda la gente porque todo el mundo fue, hizo gasto, algunos ayudaron de otra manera, intentaron comprar rifas, intentaron ayudar con otras cosas, donaciones, entonces eso fue algo muy grande, muy bonito y algo que yo llevo muy presente dentro de mí, algo que no voy a olvidar, obviamente todo lo que la gente hizo por mí y yo supe corresponder todo lo que ellos hicieron en ese campeonato mundial donde yo cuando iba pedaleando ya sentía que me iba a desmayar del esfuerzo, me acordaba de todo lo que había pasado, de todo lo que habían hecho por mí, que yo estaba ahí no solo por mi cuenta, sino que también por ellos, entonces eso es algo muy grande que llevo dentro de mí, que es el recuerdo más bonito que puedo guardar de la gente de Tarija, entonces me siento muy agradecido con toda la gente. Yo creo que le diría que siga pedaleando, que pedale cada día más fuerte y que siga soñando, que los sueños sí se cumplen y que él los puede cumplir con una bicicleta, entonces que pedale ni siquiera hasta cansarse, que siga pedaleando después de estar cansado, que los sueños se van a cumplir.